Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, tu Moloco de miércoles, el Moloco que va a tratar de decir todo lo que en el ángulo no pueden decir, obviamente. Mi hermano Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Celebra, pone a Franchella, dices. Gracias. Oli, bienvenidos todos a Moloco Podcast, el podcast de la gente decente. Celebra Racing, el equipo con hinchas célebres, como por ejemplo el Gordo Porcel, ¿no? Ah, bueno. Hinchas de Racing, el Gordo Porcel, saqué uno de un conejo de la galera ahí también. O lo que era, el Gordo Porcel, ¿no? Lo que era, ¿no? Los Old School, te sacamos los Old School, pero bueno, sí. Estamos con, hemos hecho este programa en esta, si de repente estás viendo en su estreno. ¿No? Usualmente nosotros entrenamos los miércoles plan de seis ahí, Moloco Merienda, pero ahora lo estoy viendo mucho más tarde porque queríamos salir después del partido de Alianza y ya vimos el resultado. No esperábamos tampoco mayor, ¿no? Si habido la sorpresa fue porque de repente pintaba para una golea más estrepitosa, ha terminado dos a cero. Una prueba más, mi querido Hugo Les, de que el fútbol peruano, pues, en temas de competencia a nivel internacional está todavía muy alejado y lo que, de alguna manera, es otra prueba más en esta teoría que yo vengo sosteniendo de que nuestra clasificación al Mundial fue más un desorden en la naturaleza. Un glitch en la Matrix. Un glitch en la Matrix, como bien dirías tú, antes, pues, que una cuestión sostenida. Pero antes de entrar a ese detalle, Hugo, el fútbol peruano de repente se detiene con esto. Lo que no puede detenerse es tu futuro, mi querido Hugo. Pero, obviamente, Isil te brinda un modelo educativo con lo último en tecnología para que puedas, ya sabes, continuar tus estudios desde tu hogar, desde tu casa. Sí, como ves el partido de Alianza hoy día, igual, pero el HDMI va para tu monitor y listo. Ves ahí toda tu educación, Charly, ya sabes, clases y laboratorios remotos en tiempo real. Y, obviamente, Charly, ¿qué pasa si por algún imprevisto, no? Como que se me, por ahí, este, se me pasaron los tallarines, se me pasó la hora, me confundí los horarios. ¿Qué puedo hacer, Charly? Es que tú sabes, Hugo, que a veces uno está, este, anotando, no sé cuánto. Profe, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Profe, ¿qué dijo ahí? Repita, repita. Eso ya es el pasado, ya. Así es. Ahora, en estas clases remotas, todo queda grabado. Así que tú puedes agarrar y revisar de nuevo. No hay ningún problema, eso te ofrece Isil. Y todo eso con cuotas desde 540 soles. Es el cierre de inscripciones, es el 26 de septiembre. Ingresa en isil.pe o bien síguelos en sus redes sociales. Ya lo sabes, isil.pe, ven, está buena la data. Tal cual. Alguien incluso podría decir que esas clases quedan como podcast, ahí para que la gente pueda ir. Quedan como videopodcast. Hasta que te quedes dormido ahí y ya te levantas aprendiendo a diseñar como un tromel. Claro. Todas las carreras que tienes para aprender en Isil. Y bueno, goles. Charly, saquemos los colmillos. Saquemos así esa lengua viperina, ¿no? Invoquemos la brutalidad. Lo que he invocado es una tos así, onda, que parece el bicharraco. Pero no. Sí. Bueno, yo más que bronca, yo lo que tengo es cierta tristeza, cierta decepción por este fútbol. Porque me siento como esa escena de Malcolm in the Middle, donde es el cumpleaños del hermano menor. Y le dicen, no esperaba nada. Y aún así me decepciono. Exactamente así me siento. Charly, estos equipos argentinos han venido a meterse un par de pichangas, ¿no? River, Racing. O sea, vinieron a agarrar moral, vinieron a hacer que el Lieberman, la Torre, el Pollo Viñolo, se sigan creyendo, pues, ¿no? Lo mejor del universo, pues, ¿no? Hacer sus editoriales largas donde hablan, pues, ¿no? De los jugadores que tienen los mejores jugadores del mundo, etc. Ya me pongo, si quieres, la argentinía al palo, pues, ¿no? La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche y el 6-0 Perú. Dios mío. Sí, podrían decir, podrían decir, además, en este argentinismo exagerado que estás marcando, podrían decir que incluso esta es una prueba de que la selección peruana es careca. Tal cual. Qué fuerte, ¿no? Tal cual. River y Racing no son extraordinarios, son buenos equipos. Ya no son fuera de serie, no le van a hacer ninguna competencia contra el Bayern Múnich o contra el Barcelona. No, tranqui. Pero juegan fútbol. O sea, nosotros no sé qué jugamos. El Binacional no sé qué jugó ayer y hoy no sé qué jugó. Muy bien alianza por pasaje. Tampoco hay que ser tan malos. Se defendieron especialmente en el segundo lado. Tú lo decías muy bien. Decías, parece otro deporte, ¿no? Sí, o sea, la forma, y acá voy a leer, ¿no? O sea, como todas las cosas que yo aprendí de Vicente Cisneros, ¿no? La forma como desprenden los laterales. Cómo posicionan jugadores en ataque. Cómo tienen automatismos para tocar y pasar. Armar los triángulos y las asociaciones. Atacar los espacios haciendo diagonales. Bascular por un lado y bascular por otro. O sea, son cosas que ya, Charly, ayer me quedé de mi experiencia ahí con el buen Vicente Cisneros. La voz táctica. Pero, men, qué duro es ver estos partidos. O sea, lo peor de Racing hoy, más allá de algunas imprecisiones, fue el jogger de BKCC. Que sí, yo no soy ningún gurú de la moda, pero ese jogger no pasa ni a balas, ¿no? Y es como, Charly, lo más curioso es, Alianza tiene su crisis institucional, de resultados, etc. Pero el binacional, si es que gana el próximo partido, porque tiene un partido pendiente en la Liga 1, es el escolta de la U. O sea, no es como que está ahorita binacional al último lugar, no. Está ahí peleando el campeonato local. Pero es que, tal cual, eso iba, ¿no? Es como binacional, equipo líder de los últimos, protagonista del fútbol político peruano de los últimos años. Así es. Ni para decirlo menos. Acabas de tener en Copa Libertadores un acumulado que es amateur. Así es. O sea, que un equipo profesional, yo no sé en qué liga del mundo, alguien por abajo anótenme, ¿no? Acervallán, por ahí, ¿no? Es común ir a competir y que el acumulado sea de 14 goles. Estamos locos. O sea, 14 goles es para jálate los pelos. No entiendo qué sucede ahí. Y todavía tiene que ir a Brasil, todavía enfrentarse a un pueblo allá. Y te digo que si se cuelgan los 11 del arco, capaz le meten 10. Y capaz, de repente, vieron a hacer eso, porque que se metan 14 goles es una locura. Qué duro. O sea, el binacional obviamente no tenía a Dair Rodríguez, no tenía a Adesa, no tenía a Manco. Pero aún si los tuviera, y los tuviera en su mejor partido, igual no hubiera competido. O sea, se equilibraría las condiciones con Guerrero, con Farfán. No, que ya te digo, ya te digo. Ya te digo. O sea, comerse 14 goles en la Libertadores es porque ahí la persona que está viendo, todo eso arma un combinado con sus amigos y se van a jugar a Libertadores. No es como, oye, Hugo, hay que armar nosotros un combinado con hablando huevadas, con Chiqui Huilo, al arco. Y vamos y nos comemos 14 goles. Ya, diría. Bueno, se comieron 14 goles. Pero estos son jugadores profesionales. Estos son jugadores profesionales. Exactamente. Que tienen contratos vigentes, etcétera. Ah, su madre mía. Ya hay un tema. Jason Reyes. Sí, Jason Reyes, por ejemplo, ¿no? Es uno de los más, ¿no? Por ahí, por así decirlo, ¿no? De los más veloces en el equipo, perdón, en el fútbol peruano. Ya. Por ahí podría decir que Jason Reyes es uno de los más veloces. Prato, que en el FIFA debe tener velocidad 30, lo pasó 30 veces. Prato. Y Suárez también, ¿no? Los delanteros de River Plate. No, men. Ha sido muy duro. O sea, y ahorita en Alianza, lo que hemos visto ha sido un primer tiempo en el que tranquilamente queda 4-0. El mejor jugador del partido de Alianza, Butrón, con 43 cheques, mi hermano Charlie. Nada que reclamarle. Nada que reclamarle. Butrón tiene una hija que es mayor que algunos jugadores. Y eso, y no lo pongo necesariamente como una crítica. No, no, no. Para nada. Para bien y para mal, Butrón. Siempre el pie del cañón. Siempre el pie del cañón. No, excelente profesional para mantenerse jugando. Tal cual. Excelente profesional y terrible terco también debe ser. Y siempre, y siempre Butrón es el incendiario el primero que como que le ponen el micro y suelta. Y quema la gente en Alianza. Desde que era joven. En la selección. Desde que era joven, ¿ah? Focorito y chévere. Pero obviamente, con la cabeza caliente. Pero en otros aspectos de la vida, 10 puntos más bien Butrón, ¿no? Y lo que sí, este, lo que tengo apuntado acá, es que obviamente atajó un penal y en el segundo tiempo, bueno, ya Racing se frustró. Y Alianza tuvo un par, Charlie, tuvo un par de jugadas. Pero técnicamente no estamos aptos. Y hay este compadre que se llama Christian Zullia, Charlie. Y siempre hay, ¿no? Estos extranjeros que llegan acá, ¿no? Con suerte vendrán de la primera división de Colón, de Argentina. Pero vamos a poder que vengan de segunda, de tercera. Y se vienen a pasear. ¿Te acordarás acá? Herbert Arriola, que era uno de la San Martín. Herbert Arriola, claro. Él venía de la B, creo. Venía, no, de la C. Venía de la C y acá hizo 30 goles en un año en la San Martín. Me gustó loco. Estos equipos que son tipo, que son los ferrocarriles, ¿no? Ferrocarril Oeste, B, ¿no? Algún equipo cordobés, de todas maneras, ¿no? Acá se cansó. Sí. Es que, tío. Y ese compadre, Christian Zúñiga, vino. Ese compadre hizo la típica, ¿no? Llega, en la presentación se pone a bailar, ¿no? Le mete la quima loca. Dice, uy, este compadre. Le pone en el micrófono y dice, pucha, yo tengo cosas de todo. Admiro cosas de todo. Y yo digo, qué necesidad de mentir. O sea, Zúñiga, tú sabes que no eres un gran jugador. ¿Para qué hacer todo un show? ¿Qué necesidad? Tío, porque yo diría, y me pongo en plan, ¿te acuerdas cuando Mackenzie vino a Alianza y dijo que tenía cosas de cueto? Exactamente. Exactamente. Yo diría, tío, ¿por qué? Porque así como hablábamos nosotros de lo que representa poner que JB mande un micro a lo de Richard Swing, ya, de alguna manera aplica acá. Sí, es verdad. Yo, que soy un futbolista media caña para abajo en Colombia, si hay un fútbol donde yo puedo ser una figura, es en el peruano. Entonces voy allá a hacer show, ¿me entiendes? Voy allá a hacer show desde el inicio, a decir que soy de todo, a bailar como bailando con las estrellas. Bailó como cuadrado en el mundial. Tal cual. Y acá es, porque tú ves y dices, ah, ese es el fútbol donde hay equipos que se comen 14 goles. Ahí ya, yo no voy a ser el peor nunca. Lo más probable es que vaya mi equipo y sea yo la figura. Y en Alianza es indiscutible, pues, ¿no? Charlie, ya, estos datos locos, ¿ah? Charlie, estos datos locos son increíbles. Alianza acumula nueve derrotas consecutivas, nueve derrotas consecutivas en Libertadores. Punto. Este es el primer bullet. Segundo bullet, dice, ahora es equipo peruano, Alianza-Lima, ¿no? Y no es porque nosotros vengamos de la U, porque la U también a veces ha sabido no competir, como creo que no compitió en el 2014, creo que fue la última Libertadores que fuimos con Comiso, justamente, ¿no? Que trajo a un par de brasileños centrales, Dios mío, ya también se hacen unos terribles finales. Pero bueno, más allá de eso, este, Alianza, el equipo peruano, junto con el Deportivo Galicia, Charlie, junto con el Deportivo Galicia, este equipo venezolano, que dejó de existir en el 2002, ¿no? Este, tiene la peor racha en la Copa Libertadores sin ganar. Es decir, con esta derrota, tiene 21 partidos sin ganar, Charlie. 21 partidos. Es decir, este compadre del Deportivo Galicia no ganaron 21 partidos entre el 68 y el 75. O sea, como la dictadura de Velasco, ¿no? Tal cual. Justo esos años le fue terriblemente mal. Y ahora Alianza no gana un partido de Libertadores desde el 2012. Es una locura, men. Y a esta Copa le quedan dos partidos. Entonces, ahorita está empatado en el primer lugar, ¿ya? Está empatado en el primer lugar. Y quedan dos partidos. Uno de ellos, creo que es recibiendo a este equipo venezolano que, bueno, fácil y puede ganar. No lo sé. Pero el otro es, creo yo, visitando al Nacional de Uruguay. Entonces, ese probablemente lo pierda. Y creo que es el inmediato. Fácil y puede perder. El que sigue. Está en la lógica. Entonces, el equipo peruano va a ser el equipo con más derrotas consecutivas. O sea, sin conocer la victoria, por lo dicho, en ese momento. Y hace poco, ya hace poco, había una estadística similar también, no sé si tienes el dato a la mano, con el tema de Binacional, ¿no? El 14-0 es un acumulado histórico también, ¿no? Creo que desde un equipo venezolano también que no... O sea, estamos... Pero el equipo venezolano metió un gol, creo. Creo que quedó 14 segundos. Sí, a uno, a uno. Y estamos en ese punto. O sea, estamos agarrando y quitándole los récords a equipos de Venezuela. De la época, de la época donde jugaban béisbol y escuchaban Guillermo Dávila. O sea, ni siquiera ahora que ya... Pre-Hugo Chávez. Claro, ni siquiera ahora que están recorriendo el mundo por la necesidad, aprendiéndose, aprendiendo fútbol, qué sé yo. No, ahora estoy hablando de esa época. Mira, con este que dices tú, el deportivo Tres Ositos, el deportivo Galleta con Leche, ¿no? Que se comía 20 partidos sin ganar. A eso, a eso estamos... Y nosotros, nosotros... A mí es una cosa que me parece, nosotros nos hacemos llamar por muchos que somos un país futbolero. No. No, no somos, Chávez. Yo creo que... Hay algunos, hay algunos que son recorriendo. Yo tengo amigos, hinchas alianzas, hinchas de la U. Acerrimos, la mano a poder. Nosotros no somos un país futbolero. Perú no llena estadio con el fútbol. No llena el estadio. Solamente llenas el estadio tres fechas al año. Y eso. Tal cual. Pero a ver, anda sopla de un universitario de Yacucho FC. ¿Eh? Mi abad, prefiero verme a ver la repetición del partido de una película de Yaki Chan. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas con Caimanes, Real Garcilaso, un miércoles en la tarde? Fueron 12 personas, Charlie. Tío, escúchame, Hugo. Prefiero ver el Chanfle. O sea, prefiero sentarme en mi casa a ver el Chanfle. Perú no es un país futbolero. Ahí está. No es un país futbolero porque cuando fuimos al Mundial, además, la gente futbolera, que es poca, es más de clubes. No vale. ¿Quiénes fueron al Mundial? Tío, gente que estaba trabajando en agencias. Comadres que nunca, no te saben tres partidos de, no te saben tres jugadores de la región. Que solamente hicieron Orejitas y Paolo. Puro, como diría mi viejo Guachano, el limeño novelero, ¿no? Exactamente cuál. Bravazo ese término. Puro novelero. ¿Y tú qué estás viendo eso? Que tú eres un novelero o novelera. No te sientas mal. Esa es nuestra realidad. O sea, tú solamente has hecho lo normal. No te sientas mal. No, no te sientas mal. Eso es nuestra realidad. En este fútbol tienes estos matices. Tienes estos matices. Y donde nadie, no hay señal de que el año que viene, de repente se clasifique, tío, X equipo. Sí, claro. Y no vaya a comerse un acumulado de 20. O sea, yo agarro y me pongo a pensar en esto realmente. O sea, el equipo peruano, obviamente, puede competir. Pero puede competir poniéndose en modo Super Saiyajin, como Garcilaso en el 2014, como la U en el 2012, invirtiendo un montón de plata, trayendo jugadores de afuera, repatriando a algunos jugadores. Te diría y con ayuda de la suerte y con una genquidama generalizada. Sí, claro. Yo me acuerdo, el equipo de la U del 2009, con Galván, con Solano, peleó. No pasó ni siquiera del grupo, pero peleó. Pero es el reinozismo, pues. El reinozismo, ¿no? Entonces, digo, ya no me quiero poner en modo Philly Butters en el especialista ni nada, pero veo la tabla de la Liga 1, Charles, y digo, ¿qué hacemos con 20 equipos, men? ¿Qué irresponsabilidad? O sea, yo sé que eso viene por parte también de que por ahí también ciertas casas televisoras o ciertos negocios que se contratan, obviamente, requieren un número de partidos para llenar la parrilla y que obviamente todos estemos contentos, felices. Pero, ¿qué irresponsabilidad es tener 20 equipos? Deberíamos tener 10. Cuando llegó, ya, algo más. Cuando llegó Gol TV, Gol Perú, acá, y le duplicó la plata a algunos equipos, etcétera. Tal cual. A mí unos uruguayos de Gol han malogrado este negocio. Porque han hecho creer que vale más de lo que en verdad es. Le has ido a subir el precio a algo que no tiene precio y esto los resultados lo demuestran. Sí. ¿Qué hace un deportivo de Aucabamba? ¿Qué hace un deportivo de Aucabamba fingiendo que un médico, que el chofer es el médico? ¿Qué hace Atlético Grau, Carlos Stein? ¿Pueden competir a nivel internacional? ¿Han agarrado y han dado chamba a jugadores nuevos? ¿Han sacado menores? ¿Algo? ¿Cuántos años hemos tenido el torneo de promoción y reservas, Charlie? ¿Cuántos años hemos tenido el minutaje? Dime, 10 jugadores que hayan salido del torneo de promoción y reservas que ahorita la están rompiendo en primera. Nada. Nada. Hostia. Nada, si o no. ¿Quién era goleador en el torneo de promoción y reservas? ¿Quién fue goleador en el torneo de promoción y reservas? Mauricio Mondes. ¿De acuerdo? Mauricio Mondes. Mauricio Mondes. Había uno que en esa época era Intigás Recalde, si no me equivoco. Había también uno, un chinito en Vallejo también, que metía como 20 goles por temporada en el torneo de promoción y reservas. ¿Dónde estará hoy día, mi hermano? Tal cual. Si quieres ahí, hacemos un moloco, bravazo, yo feliz. Pero estamos muy mal. En teoría era obligar la bolsa de minutos y todo eso era sacar nuevos valores, gol. No sé cuánto, ¿te acuerdas? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Tío, ¿dónde están esos jugadores? Olvídate, tío. ¿Dónde están? Y es como que me pongo a pensar, y digo, eso va para la U, para la Alianza, para Cristal, incluso, pues, ¿no? O sea, a ver, también uno dice, oye, hay que trabajar en menores, pero también ese trabajar en menores es a veces muy gaseoso, ¿no? ¿Cómo se debe trabajar en menores? ¿Cómo el Barcelona? Sí, pero también en el Barcelona a veces también viene un tema de generaciones brillantes que te sale un Iniesta y un Xavi, y de ahí pasan como que 10 años y no hay nada. Entonces, también debe haber un balance entre traer gente capa de afuera que te pueda potenciar acá. Hugo, precisamente eso iba, ¿no? Mira, por ejemplo, en el torneo de 2010, ya, entre 2010 y 2013, Francesco Recalde acumuló máximo artillero, 77 goles. El torneo de promoción y reservas. Sí, 77 goles. El año pasado, Recalde estuvo jugando en el Deportivo Yaukabamba con la Copa Perú. El 2012, José Paolo Lollandes. Claro, Lollandes. Actualmente, en el Maristas de Huacho, tu tierra. Mi tierra. Por la Copa Perú. Por la Copa Perú. No, ¿por qué? El 2014, Adrián Mujica terminó goleador del torneo de reservas en el Apertura, tal, tal. El año pasado estuvo jugando en el Carlos Stein. Mal, pues, Charlie. Entonces, y yo agarro, y la gente viene a florear, y fácil, no es culpa de Salas, ni es culpa de esto. Yo digo, ¿qué hace Alianza pagándole el sueldo para que se recupere a Beto da Silva? No, yo ya estoy cansado, y lo hemos dicho miles de veces. ¿Qué hubiera sido, Peno, Piero Alba con el representante de Beto da Silva si lo hubiera terminado, por lo menos, en el Manchester City? Tío, Yuliño, te digo, Yuliño. Yuliño era 80 mil veces más que Beto da Silva en ese momento. O sea, Beto da Silva ya tiene, Beto da Silva tiene récord ya, dos años, creo que, cobrándose acá, allá, men. Yo no me acuerdo qué futbolista me dijo, a mí, cuando me lesionaba y no jugaba, hasta me daba vergüenza cobrarme, alguno me dijo. Obvio, y por ejemplo, el modo Rodríguez también, vino a la U, Nancy Cabañari, fue a Colombia, Nancy Cabañari, que ha jugado un par de partidos, y puede ser que Gareca lo llame a la selección y la rompa. Pero, literalmente, también, por Rodríguez también se debe pagar, no poco, y para que juegue dos partidos al mes, ¿no? Y Alianza también tiene varios jugadores, ha traído este Patricio Rubio, que viene de Concepción, pero justo venía con una suspensión de dos partidos y no ha jugado ninguno de las Libertadores. Ahí vamos, ahí vamos de nuevo, y nadie revisó esa ficha, nadie googleó. No sé, mi hermano. Ya, es que ahí, tío, ahí de nuevo vamos a este hecho, ¿ya? Hay un tema con que a los dirigentes no les interesa mucho el fútbol, les interesa más otras cosas. Bravazo, eso es su vacilón, pero vamos a tenerlo claro, ¿no? Porque cuando hablábamos nosotros, cuando va el mañana, salía en un noticiero, no sé cuánto, increpando, ¿no? Apuntando un tombo a un policía, diciéndole, oye, tú, no sé cuánto, no es el otro, y lo votarán del equipo, a los dos días consigue otro. ¿El cuál? Mira, a Alianza, tío, se cansaron de darle oportunidades en Alianza, le habló el utilero, le habló el capitán, le habló Marulanda, a todos les dijo que ha cambiado, y hasta a Josmery le dijo que ha cambiado y ya que terminó con Shirley. Y la cuestión, y la cuestión es, el día siguiente consigo binacional, ¿por qué? Porque a estos jugadores, o a estas directivas, no les interesa, pues, no les interesa realmente, ¿no? Eso es una cuestión locasa. Alguna gente pensará, ellos solitos se arruinan, ya, eso es una manera un poco egoísta que yo siempre veo, porque, Hugo, tú puedes saber que tener un jugador elemento, un mal elemento, tú dices, esa persona arruina, que sea, no, pero esta persona está representando un todo que es el fútbol peruano, y está achatando el nivel del mismo con estas condiciones. Entonces, la reacción inmediata de un fútbol saludable sería espectorarlos para siempre, como haría cualquier fútbol de nivel, ni siquiera te digo, ni siquiera te digo en Alemania. O sea, en Alemania, tú crees que, ah, ya, pucha, el Bayern contrató a Alianza y se emborrachó, el Bayern lo votó y el día siguiente, el Kaiserslautern, trae acá a Alianza, o sea. Es que los futbolistas se vienen con otra vara, porque mientras metan goles y por ahí pueden hacer algo que, obviamente, no es el caso de esa, bravazo, pero creo que un contador, un ingeniero, un ingeniero, por ejemplo, el que desplomó, el que no se cayó, sino se desplomó, yo, en mi empresa de ingenieros, ¿lo contrato de la Municipalidad de Lima? No, pues. Entonces, sí hay como una especie de selección natural en otros rubros de trabajo que no hay en el fútbol, porque, claro, si tengo un universo de jugadores para llenar 20 equipos, Charlie, 20 equipos, obviamente, a de esas no le va a faltar club, siempre va a estar ahí. Y Magali feliz con los Apais, Moloco feliz, también hablando de vez en cuando, porque ya aburre también, pero llegamos a este plan en el que el fútbol peruano está en modo kamikaze. Y empiezan ahorita las eliminatorias sin Guerrero y estamos empezando con visitando Paraguay, recibiendo a Brasil, yendo a Chile y recibiendo a Argentina. O sea, esperando nuevamente que el garequismo saque el milagro, ¿no? Porque mi tío ahí tiene un pacto con Dios. O sea, en la eliminatoria pasada hicimos 3 de 12. Hoy, tranquilamente, podríamos hacer 1 de 12 o 0 de 12. 0 de 12. Y no sé si Charlie y yo quisiera, ¿no? Tener que de nuevo comerme esa ansiedad de ver ese Perú de Chevo, el Perú de Uribe, el Perú, pues, ¿no? Como decía aquel alcalde Miller, ¿no? Que Dios nos ampare. Que Dios nos... Ah, sí, Hurtado Miller, hermano. Hurtado Miller. Hurtado Miller. No sé si tienes algo más que agregar, mi querido Hugo Les. Nah, mi hermano Charlie, yo en verdad... O sea, ahorita, mira, por ejemplo, no quiero ponerme en ese plan, ¿ah? Pero ahorita, por ejemplo, ya están saliendo, ya incluso me han mandado pantallazos de todos lados. La gente está que me incendiare ahí en el Twitter, etcétera. Me han mandado memes y me han mandado incluso como que, o sea, la ficha de pago de Beto da Silva. Y yo leo esa cifra y digo, Dios mío, uy. O sea, no lo puedo decir, obviamente, porque es una irresponsabilidad, etcétera, ¿no? Pero yo veo esa cifra y digo, uf, me engolocinaría mal con esa cifra. Más allá, igual, y yo diría más allá del dinero y tal, que no es mío ni será nunca mío. Aparentemente, como bien se estima. O sea, ya es un tema de dirigencias, de fútbol, de colectivos. Ya este tema es una locura, ¿no? Gracias a Cucurucho, que alguna vez nos acompañó también a hablar de fútbol. Y a Luis Guadalupe también. A Luis Guadalupe, próximamente sale una entrevista de casi tres horas, y que no te sorprende el número, con Roberto Silva Pro, donde, ah, unas revelaciones de aquellas. Hugo, les, el fútbol peruano, de repente... La mejor celebración del fútbol peruano, ¿no? De los últimos 20 años, tranquilamente. Sí. El fútbol, de repente, estas cosas le ocasionan que se tenga, que de repente el nivel no progrese. Así es. El nivel, tú no tienes excusa para que tu nivel no progrese, mi querido amigo que estás escuchando, amigo amiga que está escuchando Maloco Podcast, el podcast favorito de los gatos, el podcast de los ilustradores. Tú, ilustrador, que estás ahí sentado, ilustrando ahorita, con un café al lado, haciendo tus vectores locos. El futuro no puede detenerse. Y Sil, te brinda un modelo educativo con lo último en tecnología para que puedas continuar tus estudios desde tu casa. Son clases y laboratorios remotos en tiempo real. Ajá. Y si no pudiste conectarte, te ganó la hora, el perro se comió tu tarea, no enfrió tu cuáquer, este, no te trabe el, no sé, te estabas desinfectando la mano, te estabas lavando tu mascarilla, etcétera. Claro. No importa. La clase se queda guardada para que la revises todas las veces que quieras. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta, Hugo? Así es, todo desde cuotas, desde 540 soles, Charlie S. Cierra descripciones, 26 de septiembre, ingresa a www.isil.pe o síguelos en sus redes sociales. Charlie, Alianza Lima. Así es. Si no lo sabes, ahora, ahora ya lo sabes. Gracias por conectarte a esta edición Moloquial. Ojo que ya salimos el sábado pasado con el Moloco Gaming, estuvimos jugando. Se viene más Moloco Gaming. Agárrate que estamos con el Among Us, estamos con el Age of Vampires, con el Counter-Strike, se viene el Valorant, se viene el GTA V. Olvídate, yo me siento, a veces paso por el cuarto de U y estás sentado ahí viendo full gameplays. Claro, tío, ya hay que dejar de ser tan Raymond Mancos, ya tenemos que mejorar, aunque sea por vergüenza. Como Alianza Lima, tenemos que mejorar porque, en fin, no podemos ir más abajo. Ya no queda otra, Charlie, en serio. Y aparte también tenemos el sábado, este sábado, una presentación especial con estos amigos de M2H, ya sabes, Charlie, el grupo que la está rompiendo, que tiene más views que casi, hasta ya es Marco. Ya es Marco, ve la cifra de Spotify de M2H y dice, uy, me van a alcanzar en cualquier momento. Este sábado M2H se va a estar presentando un concierto en streaming, que es una experiencia alucinante. Parte de ellos es nuestra inclusión ahí, haciendo presentaciones, metiendo chacota, haciendo esas cosillas locas que ya nos caracterizan. Puedes adquirir tus entradas en la descripción de este video, Moloco Podcast. También ahí, pegados a la música y, sobre todo, uno de los grupos más escuchados en el Perú actualmente. Gracias por estar en esta edición. Besitos, besitos. Chao, chao. Chao. Chao.